Hola, ¿qué tal? Saludos de Jambi. Hoy es 18 de febrero, es sábado y toca viajar hasta Jerez, un largo viaje para el quinto aniversario de Retro Beat Group. Y además, por el camino vamos a hacer una pequeña parada, a ver si lo puedo registrar. Y bueno, pues será un viaje creo que un poco más entretenido. Hoy además, estrenamos cámara. ¡Vamos para allá! Pues estamos en Algeciras, en la fuente del milenio, y no veo a nadie. Igualmente, igualmente. A ver si no pongo el dedo. Este es el Peter Vila, del que vengo hablando desde que salimos de Mijas. ¡Ah, qué huevo, tío! ¡Qué bonito este sitio, eh! Lo que no huele es muy bien aquí, eh. No, porque aquí es donde aprovechan para que se cagan y se meen los perros. Hay muchachos de cita. Esto lo cortas después. ¡No, no, no! Oye, me falta uno aquí. Ahí viene John Alemany. Mira que el muchacho más mono. Eso lo tienes que cortar. Le pongo un pito... Le pongo un pito por encima, eh. Ahí está. Mira, juega con eso. En plan, cuando no se sepa, ya lo pones. Claro, estoy diciendo, yo he estado aquí desde el principio. ¡Claro! Esto era el misterio. Lo que dijo John Alemany, lo que todo el mundo estaba esperando. Las cosas de lo que eres. Coge eso, coge esto, que le voy a dar un abrazo al Jamie. Estas son buenas ideas, claro, sí señor. ¿Cómo está, tío? Ahora el micrófono se la... ¡Prrr! ¿Por qué está aquí? ¡Ah, vale! ¡Qué fuerte, tío! Hombre, hay que grabar el audio y el vídeo por separado. Yo a sacarme... guay. Te pongo chungo algo que te lo cortaría en ese momento. ¿Te pongo unicornio? ¡Claro! ¿Puedo salir yo con los ojos azules? Venga. Ponte que sacas con los ojos azules. Es que los pongo después. Espérate, es que como ahora me voy a quitar esto, el micro no me va a valer para nada. Me lo voy a poner aquí. A fin, ¿cómo se pone el doble? Si te lo pones aquí... Porque se pone más lejos y llega... pero llega más lejos, el labor no llega igual. ¿Pues lo donde lo había puesto yo? Vale. Te lo pongo en el pezóncito. Pero te dejo que tú tengas el mérito, ¿vale? Yo es que soy de pezón alto. ¿Pite? Sí. ¡Corte! Que nos vamos para Jerez, a la retro. Viva Brescia Andaluz. ¡Olé! 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 ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Yo soy el señor de las entradas. Al que tú no le quieres... Al que tú no le quieres... Al que tú no le quieres... Sergio Ches. Yo, yo, Jambi. Ah, no, Jambi. ¿Tú eres Jambi? Esto, esto, de Ignacio, no. Esto es de Bocayo y Sosarrones. ¡Olé! Me he dispuesto a dar el otón. Grábame que le diera un besito a la frente. Grábame. Me hembra. ¡Acéis! ¡Acéis! Bueno, Jambi, ¿qué se sienta el viaje en el coche con el gran Peter Villa? ¡Pazote! Impresionante. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Claro. ¡Acéis! 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 ¡Gracias! Música 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 Hunk is on And you're the prey Hunk is on And you're the prey All I've seen Subtítulos por Marie Arias 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 ¡Gracias! 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 Bueno tío No nada mucha gracias por venir Tío la verdad que ha sido un suplicio para mí poner que aguantarte pero bueno lo que sea, para la próxima vez llama otro por lo menos ha puesto buenas musiquitas eso sí No me vayas a putear mucho con el vídeo cuando lo subas al Youtube, me tienes que estar guapos y hablando de cosas serias, ¿vale? Cosas de casualidad, pues que la gente te va a pensar que yo estoy loco de la cabeza y que yo más que digo es a la hora. Me voy a acostar ya, tío, porque estoy ya un poquito cansado de estar contigo en el coche, ¿vale? Hacía dos años ya que no me he pegado una fistecita, ¿eh? ¿Quieres dedicar alguna palabra en especial a alguien? Pues mira, un saludo a la gente de Brevi Andaluz y a mi Lorena Prieto, al Nono, al Broken Pau, que hasta aquí también ha pinchado muy bien el Shabat. Y hasta aquí tú, estas son cosas serias que yo estoy hablando, esto es lo que tú tienes que sacar, no la saladura que yo hacía allí en la fiesta. Venga, nos vemos, hermano.